Maestro 5Five presenta Un canal para gente como tú, que les interesa a dónde viene y a dónde va Todos los vídeos y contenidos audiovisuales, todo el universo exclusivo, en un solo lugar Experiencia, experiencia, emoción, emoción, estilo, estilo ¿Aún te lo estás pensando? Maestro 5Five Maestro 5Five Hey, ¿qué tal? Aquí el maestro Y pues bueno chicos, estamos en Maestro 5Five Exclusive Y en esta ocasión os vamos a enseñar a cómo crear mega conjuntos Tanto para hombre, para mujer, sin utilizar este Save Wizard Ya que nos va a venir muy bien para los que somos de Xbox One PS4, que no obtenemos Save Wizard Y también en PC Bien, esto sirve tanto para hombre y para mujer en cuyas plataformas Según dónde lo vais a hacer Antes que nada, para esto nosotros vamos a usar lo que viene siendo el modo director Que obviamente no borra conjuntos Pero el modo creador sí que borra conjuntos Eso siempre tenerlo en cuenta cuando estáis haciendo este tipo de conjuntos o métodos Entonces nosotros nos equipamos un conjunto estándar Y le vamos a quitar los accesorios Recordar que en el personaje hombre es descuidado Y en el de mujer es de poligonera Ahora, acto seguido nosotros nos vamos a ir a la ubicación del contarreloj Recordar que cada jueves cambia su ubicación Si tú ves este vídeo una semana después No quiere decir que ya no funcione Lo único que hará será buscar la nueva ubicación Y repetir este tutorial Pero de funcionar te va a funcionar Ahora, nosotros nos vamos a quedar en la última ubicación del contarreloj Ya que tendremos que volver aquí otra vez Entonces reaparecer, última ubicación Ahora, explicado todo este dato Nosotros nos vamos a ir al modo historia Antes que nada, primero quiero haceros un breve recordatorio Que tenéis tutoriales para iniciantes de cómo iniciar el contarreloj Lo que viene siendo el modo director Congelar máscaras y llevarnos conjuntos marcados al modo online Entonces nosotros volviendo al modo historia Vamos a entrar al modo director desde el menú de interacción Aceptamos la alerta si queremos iniciar el modo director Entonces, como están viendo Yo no tengo ningún actor marcado Lo voy a hacer desde cero con vosotros Tenemos que tener en usado recientemente Desde el tutorial anterior Ya un conjunto que tenga una máscara navideña En este caso es la del pingüino Acto seguido, también funciona la galleta feliz Acto seguido, vamos a marcar el personaje online Ya sea hombre o mujer en primera posición Una vez que hacemos esto Ahora nos vamos en animales Y marcamos a nuestro pájaro en segunda posición Recordar que en la guía de iniciantes de modo director Enseño dónde está el peyote y todo lo que hay que hacer Ahora, acto seguido, tenemos que comprobar De que no se esté duplicando ningún pájaro durante el proceso Sin haber iniciado el contrarreloj antes Entonces, aquí vamos a hacer una comprobación rutinaria Como siempre en los tutoriales Ya que este va a ser un poco diferente Y algo largo un poco Entonces, cuando nosotros vemos de que No se congela nada Vamos a ir al modo individual Vamos a esperar a que se guarden los cambios El auto guardado Ahora, acto seguido Vamos a presionar Start Online Y nos vamos a ir a una sesión por invitación Ahora, al bajar de la nube Otra vez en la sesión online Nosotros nos vamos a equipar el paracaídas Estilo Paracaídas Le damos en que sí Mochila Mochila clásica Ahora, nos subimos a nuestro vehículo Y vamos a iniciar el contrarreloj Ya sé que vosotros muchos Estaréis pensando que los tutoriales en el canal están por gusto Pero, sí que os van a servir Ya que es lo básico para los iniciantes Que a lo mejor no quieran pagar por el Sade Wizard Y quieran hacer sus propios conjuntos El resultado final de este video lo vais a ver Ahora, estando en el modo historia Por segunda vez Volvemos a entrar al modo director Ya por segunda vez Otra vez Nos vamos en actores marcados Y aquí Nosotros vamos a estar duplicando los pájaros Porque recién ya se iniciamos el contrarreloj Y eso permitirá que cualquier conjunto que tenga máscara navideña Nosotros lo podamos llevar al modo online Sin que nos den ningún tipo de error Entonces vamos a estar un total de 40 minutos Duplicando los pájaros Así como lo oyes 40 minutos Vale Eso es para que no se desbugue Lo que viene siendo Los actores Y se vuelvan actores originales En vez de que salgan juntos Por eso es importante Os lo digo siempre 40 minutos Así que tener paciencia Y aquí voy a hacer un corte Hasta que El personaje online Haya pasado a la jaula Déjanos tu comentario Vuelve a mirar los videos 24 horas al día 7 días de la semana Todo esto Y mucho más En youtube.com Barra Maestro Pinko Fae Ahora Cuando el personaje online Pasa a la jaula Nosotros Vamos a eliminar Al personaje online Y luego Vamos a eliminar Al pájaro De la lista De los actores Marcados Sin quedarnos Sin ninguno Retrocedemos Y nos vamos En actores Nos vamos En playeros Y aquí El personaje Tiene que volver Otra vez A la caravana Le vamos a dar 4 veces Al cuadrado O la X Según la consola Entonces Nosotros vamos A retroceder Y nos vamos A ir A los actores Usados recientemente Y vamos A marcar El conjunto Que tiene Máscara navideña Aquí Obviamente Marcamos Este conjunto Con máscara navideña Y aquí Os voy a repetir El proceso Nos vamos En actores Marcados Retrocedemos Actores Playeros Bañistas 4 veces Al cuadrado O la X Y vamos A estar cambiando De conjunto Retrocedemos Retrocedemos Actores Marcados Retrocedemos Actores Playeros Bañistas 1 2 3 Y 4 Cambiamos la apariencia De conjunto Otra vez Retrocedemos Retrocedemos Actores marcados Retrocedemos Actores Playeros Bañistas 1 2 3 Y 4 Pero Esto lo tenemos Que hacer Deprisa Lo más rápido Posible Porque así Nosotros Vamos a congelar Mucho más rápido Y lo primero Que se va a congelar Obviamente Va a hacer el chaleco Y luego la máscara Entonces Como estamos viendo Ahora lo estoy haciendo Rápido Así como lo expliqué Lento Lo vamos a hacer Pero rápido Estáis viendo No como lo estoy haciendo Yo A la velocidad De la luz Entonces Tenemos que Congelar Primero La máscara Porque la máscara Porque así Podemos ya Guardar Cualquier componente Que nos aparezca Cuando ya está Congelada la máscara Aquí El segundo proceso Va a ser Buscar Los zapatos Primero Los zapatos Aquí ya podemos Buscar Nosotros Los tenis De tron De colores Los rojos Los rosas Los blancos O cualquier otro Ahí Nosotros Vamos a ir Viendo De que la máscara Ya está congelada Aquí podemos Aprovechar Y marcar Los conjuntos Que salgan Con diferente Zapato O si Somos tan apresurados O no queremos Hacernos todo esto Y simplemente Venimos por los joggers Marcamos los joggers O podemos marcar Las bolsas De los atracos Antiguas Y ya nos podemos Olvidar del resto Del tutorial Pero si ahora Tú quieres ya Pasar a otro nivel Y crear ya Este Lo que viene siendo Zapatos de tron Con jogger Con Chaleco Y guantes Entonces Te voy a explicar Cómo lo estoy haciendo Yo desde cero Entonces Como estamos viendo La máscara está congelada Aquí voy a hacer un corte Porque vais a ver De que ya me toca Los tenis de tron Ahora Cuando ya me toca Los tenis de tron Voy a marcar El conjunto Que tienen los tenis De tron blanco O el color que hayáis Elegido vosotros Nos vamos en actores Marcados Borramos el conjunto Anterior Y aprovechando De que la máscara Está congelada Vamos a repetir La misma secuencia Que os he explicado Pero lo más deprisa Posible Ahora Nuestro siguiente Objetivo Será Congelar Los tenis de tron Blanco Vale Ahora La máscara Ya va a estar Totalmente congelada Todo el tiempo Nuestro siguiente Objetivo Será Los tenis de tron Depende De los colores O tipo de conjuntos Que vayáis a hacer Vosotros Yo voy a emplear Tres Por ejemplo Y aquí lo voy a combinar Yo con modo creador Entonces Así Vamos a repetir La misma secuencia Que os he explicado Hasta encontrar Ya que se congele Los tenis de tron Blanco Junto con la máscara Así que este proceso Puede tardar un poco Así que es cuestión De paciencia Ahora Cuando ya se marca Y está congelado Lo que viene siendo La máscara Con los tenis de tron Nosotros Ya podemos Buscar recién Los joggers O incluso Podemos buscar Ya todos los joggers De colores Si así lo deseamos Entonces ya Aprovechando Que está buggeado La sección Del modo historia Así Congelado Lo que es La máscara Y los tenis de tron Vamos a buscar Obviamente Los joggers blancos Porque seguramente La mayoría Está por la miniatura Aquí voy a hacer Un corte Hasta que lo encuentre Y listo Ya cuando ya tengo Y he encontrado El conjunto Que quiero Lo marco Ahora Nosotros podemos Seguir buscando Todos los Joggers Que queramos O bolsa De los atracos Pero si ya Nosotros simplemente Queremos Por ejemplo Hacer lo que estoy Haciendo yo Eso ya depende Del tipo de conjunto Que vais a hacer Los colores Que vais a emplear Entonces Nosotros Aquí vamos a usar El método De matar el pájaro Para llevar Estos conjuntos Al modo online Ahora Aquí yo voy a emplear Un poco de Modo creador En el personaje Mujer Estoy creando Conjuntos Para tener Los guantes De carrera Negros Los guantes Rojos Transferir Lo que viene Siendo Pantalones Zapatos Y chalecos A los conjuntos Esto si que va A borrar Los conjuntos Pero si tu quieres Buscar Los guantes Por tu propia cuenta Puedes hacerlo Congelando Así como lo hemos Hecho ya En este mismo Tutorial Entonces Aquí ya Nosotros Creando los conjuntos Con el modo Creador En mi caso Eso si lo queréis Hacer vosotros Y ya queréis Darle un toque Más personal Y artístico A los conjuntos Los podéis hacer De esta manera Si no Simplemente Puedes limitarte A buscar Los guantes Lo que viene siendo En el modo Director Congelándolos Entonces Aquí Ya Como ven Ya he transferido Los conjuntos He borrado El segundo Personaje Empleado Lo que viene siendo El modo Creador En mi caso Ojo Depende de como Lo vais a hacer Tú Y estos conjuntos También están Subidos al canal Ahora Estos conjuntos Obviamente Los tengo que hacer Con el poli Corrupto Pero para eso Tengo que tener Ya los joggers Con los tenis De tron Entonces Ya nosotros Usando el método De matar el pájaro Ya Nos vamos a llevar Lo que viene siendo Los joggers Con los tenis De tron Al modo online Aquí ya le podemos Dar una edición Y quitarles El chaleco Y ya nosotros Vamos a emplear Lo que viene siendo El poli Corrupto Por ejemplo Aquí le voy a quitar Ese conjunto Que está sucio Y voy a dejar Simplemente Los joggers Y los tenis De tron Y le voy a poner Una camiseta normal Ahora Este conjunto Yo lo voy a guardar Porque luego Iremos a por los rojos Y por los azules Y los vamos a combinar Ya algo muy bonito Y muy profesional Tener en cuenta Que estoy haciendo Una grabación De un total De veintitantos minutos Y tengo que descansar Un poco también Aquí Exactamente Con lo mismo Oye pero que Los joggers Están con tenis de tron Blanco Bueno Eso lo soluciono Yo con el modo creador Igualmente con los azules Ya guardamos Ya guardamos los nuevos conjuntos Con los joggers Obviamente aquí Esto ya es para gente Que no tiene Este Sabe wizard O no tiene conjuntos Importantes Y quiere hacerse ya Algo más profesional Como esto Claro Esto lleva su tiempo Pero lo puedes hacer Tranquilos Ese estornudo No está relacionado Con coronavirus Bueno Ahora regresando Nosotros nos vamos a equipar Los joggers blancos Con los tenis de tron Blancos Y nos vamos a ir A lo que viene siendo El poli corrupto Así Recordar que La opción Del poli corrupto En ropa Tiene que estar En propiedad Del jugador Para nosotros Poder usar Los conjuntos Que hemos transferido Y fusionarlos Ahora vais a ver De lo que estoy hablando Entonces Del conjunto actual Que va a hacer Los joggers Con los tenis de tron Blanco Nos vamos simplemente Al conjunto 01 white Y le damos En listo Entonces Aquí Los otros Iniciamos ya La actividad Y nos vamos a ir Estilo Accesorios Y nos vamos a equipar Un auricular gris O un reciclador Y abandonamos La actividad Desde el móvil Ahora En el modo En el modo online Perdón Nos vamos En partes de arriba Y en blaster Sobre todos Le quitamos Y lo dejamos así En la primera opción Ahora A continuación Nos vamos En accesorios Y Nos vamos a equipar Los guantes De carreras negros Así como lo estáis viendo Aquí Un dato adicional Nosotros Vamos a tener Que borrar Lo que viene siendo El conjunto 01 white Que es el primero Y también El conjunto Que hemos guardado Este blanco Y lo vamos A reemplazar Por este nuevo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Aquí os voy a explicar Otro detalle Adicional Que es importante Y lo vamos a repetir En las tres ocasiones Con dos conjuntos Diferentes Ahora Nosotros nos vamos A la tienda de máscaras Aquí nos vamos En máscaras Tácticas Vamos a comprar La número 37 Que va a ser La operaciones Tácticas negras Eso es importante ¿Por qué? Porque ahora Nosotros vamos a congelar El personaje online Ya no vamos a congelar Un conjunto Vamos a congelar El personaje online Entonces ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a repetir La misma secuencia Que os he explicado Lento Pero rápido Pero esta vez Con el personaje online Entonces Aquí exactamente Lo mismo Lo único Que vamos a hacer aquí Es Vamos a eliminar El halcón El pájaro Y nos vamos a quedar Solamente Con el personaje online Entonces Nos vamos En actores Playeros Vamos a ir cambiando La apariencia Y esto lo vamos a hacer La misma secuencia Pero con El personaje online Porque ya no es Un conjunto marcado Ahora Vamos a Congelar El conjunto entero Que va a ser Los guantes De carreras negros Va a ser Lo que viene siendo Este Los joggers blancos Y los tenis De tron Blancos Obviamente Y esto lo haremos También con Lo que viene siendo Este El rojo Y también Lo que viene siendo El azul Vamos a hacer Este proceso Lo más rápido posible Así como lo expliqué En el caso Anterior Aquí ya vamos a ir Un poco Más lejos Aquí voy a hacer Un corte Ya cuando hayamos Logrado Este Congelar Los guantes Los joggers Y los tenis De tron También se me va a congelar Los logotipos Eso es un detalle Adicional Ahora Como ven No hay chaleco Que vamos a hacer Retrocedemos Y nos vamos a ir En profesionales Y aquí Nos vamos a ir En el peluquero Y automáticamente Se va a añadir Un chaleco Vamos A ir cambiando La apariencia Retrocedemos Nos vamos En playeros Y aquí Vamos a ir comprobando Si nos aparecen Chalecos Si no Vamos a repetir Otra vez El proceso Nos vamos Otra vez En actores Nos vamos En profesionales Nos vamos Otra vez Al peluquero Y aquí Vamos a ir viendo Que nos salgan Chalecos Ahora Cuando ya nos Salen chalecos Nosotros Tenemos que ir Buscando El chaleco Con su respectivo Color Y esto lo vamos a hacer Obviamente Con una máscara navideña Como una máscara navideña Maestro Si Una máscara navideña Aquí os voy a poner Una imagen Como siempre Hola junto Con la lista De máscara Que vosotros Podéis usar Entonces Cuando vosotros Encontréis Ya el chaleco Con su respectiva Máscara Por ejemplo Me ha tocado Con esta máscara De la lista Lo voy a marcar Ahora Voy a llevarme Este conjunto Al modo online Autores marcados Borramos el personaje Online Y Entramos con El conjunto Marcado Y lo llevamos Al modo online Nos vamos Al poli corrupto Con el conjunto Y nos vamos Al conjunto 02 Full Que es Este Y le damos En listo Y ya Llevamos Al modo online Borramos El conjunto 02 Full El blanco Y guardamos Este nuevo Ahora Vamos a repetir El proceso Pero con el rojo Nos equipamos El conjunto Con los joggers rojos Y nos vamos Al poli corrupto Recordar siempre Ropa Opción Propiedad Del jugador Solo para adultos Ahora es Atmosfera Es otra cosa Con maestro Thinkify Nos vamos Al conjunto 03 Red Y le damos En listo Y le ponemos La máscara Que os había dicho Borramos El conjunto 03 Borramos El conjunto Rojo Este Y lo guardamos Con la nueva Máscara Y aquí Vamos a hacer El procedimiento Como lo había Explicado En el caso Del blanco Vamos a congelar Los Yoggers rojos Con Los guantes rojos Y los tenis De tron rojos Y así Cuando lo encontremos Ya lo que viene siendo El chaleco rojo Con máscara navideña Nosotros lo vamos a llevar Al modo Online Así como En el anterior Caso Que fue Del blanco Y así Lo vamos a hacer Con su respectivo Orden En este caso Ya me llevé Lo que viene siendo Este conjunto Lo llevamos Al modo Online Y nos vamos a ir Al poli Corrupto Con la ropa Propiedades Jugador Nos vamos al conjunto 04 Full Y le damos en Listo para jugar Aquí ya podemos Borrar el conjunto 04 Que en este caso Me equivoqué Y le puse 03 Full Aquí también El rojo Y lo guardamos Ya en un nuevo Espacio Listo Ahora Con el conjunto Azul Vamos a repetir El mismo proceso De los guantes Pero con este azul Es decir Lo que hicimos En el blanco Con el azul Nos vamos Al conjunto 05 Blue Le damos en Listo para jugar Y llevamos Este conjunto Al modo Online Nos vamos En partes De arriba Nos vamos A ir En blaster Para sobre Todos Le damos Sin partes De arriba Ahora Aquí exactamente Lo mismo Nos vamos Otra vez A la opción Ropa Accesorios Y nos vamos A equipar El guante De carrera Negro Bueno También se podía Hacer con el azul Creo Pero Iba a quedar Un poco Feo Y no iba A quedar Tan estético Le ponemos El guante De carreras Que obviamente El tipo De torso También influye Porque Hay de diferentes Colores En este caso Es el negro En guantes De carreras Aquí no sé Que había Hecho Yo Vale Aquí hice Algo Un poco Extraño Así que Os pido Disculpas Ya que Me confundí Los guantes De carrera Negro Y vamos A equiparle La misma Máscara Y en este Caso Vamos A repetir El mismo Proceso De congelar Los guantes Los Jogger Y los Tenis De tron Recordar Que La máscara Siempre Es Importante Ponérsela Que Es Las Operaciones Tácticas Negra Que Os Dije Que Os La Comprarais Esto Lo Podéis Hacer Tanto Con Modo Creador O Sin El Pero Recordar Que Vais A Tentar Un Tiempo Adicional En Congelar Los Guantes También Pero En Borramos El Conjunto 05 Blue Y El Azul Y Guardamos Este Nuevo Y Entonces Repetiremos Otra vez El Mismo Proceso De Congelar El Personaje Online Ya No Es Un Actor Marcado Es Un Personaje Online Que Se Va A Congelar Mil Veces Más Rápido Que Un Conjunto Marcado Entonces Le Buscamos El Chaleco Otra Vez Y Lo Vamos A Llevar Al Modo Online Como En Anteriores Casos Una Vez Que Ya Lo Llevamos Al Modo Online Nos Vamos Otra Vez Y Por Última Vez Al Policorrupto Eso Ya Depende También De Vosotros Cuanto Tipo De Intumentarias Hayáis Sacado O Vayáis A Sacar Eso Depende Ya De 6 Full Borrar El Conjunto Azul Y Guardar Este Nuevo Y Eso Ya Si Tenéis Este Lo Que Viene Siendo Algún Truco Para Cascos De Colores Lo Podéis Hacer Eso Ya Depende De Vuestras Preferencias Y Hemos Creado Así Conjuntos Buenos Tampoco Son Gran Cosa Pero Al Menos Estéticamente Se Ven Muy Bien Y Están Muy Bien Preparados Y Pues Bueno Chicos Así Que Adiós Y Hasta La Próxima Y Recuerda Que A las 4 Nuevo Vídeo Aquí En Maestro 5 5 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20 20 22 21 22 23 23 24